Hola, soy Silvia y os voy a hablar sobre la experiencia de la música, la cual me lleva acompañando durante toda mi vida. Desde que tengo uso de razón, la música me motivaba en mi día a día y puedo decir que el que mi prima tocaba el clarinete me incentivó a apuntarme a clases del que hoy sigue siendo mi instrumento, a pesar de que por mi corta edad comencé con el recinto. Todo ello ha sido un proceso fruto de la constancia, dedicación, tiempo, esfuerzo y disciplina. Y así todo esto también ha conllevado el aumento de mi autoestima. Actualmente pertenezco a la banda municipal de Taravera de la Reina, mediante la que he conocido a gente nueva, me ha ayudado a la socialización con los demás, a conocerme a mí misma e incluso a conocer otras culturas mediante la música que he tocado. Gracias a los ensayos tras ensayos hemos ido descubriendo la importancia de los sentimientos y cómo se ha llegado a crear un vínculo tan afectivo a través de la música, llegándolo a considerar a los miembros de la banda parte de mi familia. Siempre recordaré uno de los sentimientos más importantes de mi vida y cómo me hace sentir al tocar al unísono mi clarinete con mis compañeros, al compás de los cristos durante la Semana Santa o de la romería de la Virgen de Número. Me siento muy orgullosa de poder compartir esta gran afición con mi hermano y disfrutar juntos de la música a la vez que nos evademos en él. Porque para mí la música y el tocar el clarinete es un gran apoyo para poder desconectar. Al igual que muchas personas desconectan, por ejemplo, haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, bailando o millones de cosas más, mi manera de desconectar es tocando el clarinete y así poder expresar mis sentimientos a través de la música. Y como bien dice Ludwig van Beethoven, la música es sentimiento y solo se puede entender con ese mismo sentimiento. Por todo ello, tras este recorrido que he vivido con la música durante mi infancia y mi adolescencia, no he podido elegir algo mejor que ser profesora de educación musical, para seguir fomentando este valor en los futuros niños y todos los grandes beneficios que tiene la música. Por eso espero poder alcanzar la alta meta que me propongo. Espero a lo largo de toda mi vida me siga acompañando a la música como a mi abuelo, al que actualmente, a pesar de haber perdido a su buena amiga la memoria, sigue siendo capaz de talarear y reconocer las letras de sus canciones favoritas, incluso puede llegar hasta emocionarse. Por todo ello, me remito a la conocida frase, la vida sin música no tiene sentido, de Albert Einstein. Por eso, pienso que la música hay que valorarla un poquito. Gracias.